Siempre infestado, entonado, ando yo Vengo alocado con ritmo, siempre en mi pos Siempre infestado, entonado, ando yo Vengo alocado con ritmo, siempre en mi pos Ay, fluyo contra viento, atento y no la paso mal Ay, intoxicado, bien maleado, un perro sin bozal Ay, fluyo contra viento, atento y no la paso mal Ay, intoxicado, bien maleado, un perro sin bozal Ando metido en el hood, busca de mi en Youtube Ya trae fecha a tu ataúd, hacerlo bien mi virtud Ando fumando la hierba, ya me parezco al Snoop Ando con un fluffachero, no más cala de este look, homie No quiero amor, yo quiero money Como la nena en Only, como en Retén el Poli Voy en mi skate creciendo el Loli Tranquilo por la calle, la Santa ve por mi Sin bozal, bien aftereado, siempre al tiro como ve Derramando la crema, primo, soy de la debe Mi equipo siempre gana, tú solo eres un bebé Te toca moño blanco, puesto tumba y acabé Y es que donde no hay nivel, ¿cómo carajo es que compito? Si son buenos en algo, solo es pa' chuparme el shh Dejen el pinche juego, para quien sabe jugarlo Si sigue de travieso voy a tener que amarrarlo Que pinche flow me va a regalar si no tiene na' Talento nato lo ato, yo controlo esa vaina Tomando barato mientras la garganta afina Tu gente no encaja en el rap, siempre será ajena Lo ajero si se me atraviesa las ganas de hacerlo y han dado bien loco Aunque mire turbo y desequilibrado, seguro el verga es un poco loco Loco, loco, loco y es cuando más verga enfoco Tengo un nombre en la yeca y lo que entrego nunca es poco Ay, fluyo contra viento atento y no la paso mal Ay, intoxicado, bien maleado, un perro sin bozal Ay, fluyo contra viento atento y no la paso mal Ay, intoxicado, bien maleado, un perro sin bozal El plan siempre se cambia, pero sé con quien no apaguen A mis enemis ni en cuenta, por eso ocupan mi clave No hay pedo que no me nombren, si mi nombre se lo saben Me van a ver en la cima, si domina y que mentable Que el chente me tire un cable y pa' que no hablen Cuidado, váyanse por la banqueta Con tinta, ritmos pesados, traficando entre libretas Me ha costado demasiado y aún así partimos fecas Varios que me traen atorado, pálidos, les dio la seca No han podido conectar el nectaranda en camionetas, checas Son los locos de la Dream, no más pa' que se la sepa Somos los bravos Entreno duro siempre todos los días Pendiente lo que venga, listo para las niñas Revisión de rutina Siempre le gano al gallo la lección matutina Buena medicina, por acá se cocina Somos una plaga, bendita está mi clica Misiones rifadas, monedas gastadas Los gallos que cargo si te estoy con navajas Un tiro de a solos es que tú no te rajas La debe pendejo, rayada en tu barda Pa' que sepas, men Udurasim la revue, la explicación